El mismo General Tata, que por lo visto habla claro, sin rodeos, sin circunloquios, dijo que Maduro se tiene que ir del poder, se tiene que ir de Venezuela, y si no se va, se arriesga a terminar con una bala en la frente. Lo dijo así, en lenguaje castrense. No, 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 no. Bueno, los generales retirados, los militares retirados, casi siempre hablan con más libertades y con menos inhibiciones que los generales en actividad, y este caso no es una excepción. Hoy en Caracas, arrearon la bandera de los Estados Unidos en la embajada de este país en esa ciudad. Y desde Washington, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo que no va a quedar nadie, ni una sola persona, ni una sola alma en esa embajada, porque no hay ni luz ni agua, no hay atención médica, no quieren exponer a semejantes humillaciones al personal diplomático. Y la próxima vez que se hice la bandera de Estados Unidos, dijo Rubio, Venezuela será un país libre. Ustedes saben que la embajada por un momento tuvo que abandonar ahora el sitio por un tiempo, porque realmente no tienen electricidad. Si alguien se enferma no hay hospitalidad con la colonia, por razón de seguridad. Pero terminé esa conversación con el presidente y le dije algo que está 100% de acuerdo. Dice, la próxima vez que la bandera americana esté en esa embajada va a ser en una Venezuela libre. ¡Bravo!